Este es el juego de enanos y gigantes, presta mucha atención, cuando diga enanos, nos hacemos chiquititos como enanitos, pero cuando diga gigantes, nos vamos a hacer grandes, grandes, grandes. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Bailo como gigante, con mis brazos muy muy grandes, bailo como enanito, con mis brazos chiquititos, sacudo mi cuerpecito, bailan los enanos y gigantes. Gigantes, enanos, gigantes, enanos, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos, bailan los gigantes, todos los gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos hoy, bailan los gigantes, todos los gigantes. Enanos, gigantes, gigantes, enanos, gigantes, gigantes, enanos, gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos Bailan los gigantes, todos los montes Bailan los enanos, todos los enanos hoy Bailan los gigantes, todos los montes Ven, disfruta ya conmigo Este baile que es divertido El cuerpo vamos a mover Cuando yo diga la palabra stop Cogelado te quedarás No vamos a movernos más Ven, disfruta ya conmigo Este baile que es divertido El cuerpo vamos a mover Cuando yo diga la palabra stop Cogelado te quedarás No vamos a movernos más Stop 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 Ven, disfruta ya conmigo Este baile que es divertido El cuerpo vamos a mover Cuando yo diga la palabra stop Cogelado te quedarás Cogelado No vamos a movernos más Cogelado Ven, disfruta ya conmigo Ven, disfruta ya conmigo Este baile que es divertido El cuerpo vamos a mover Cogelado Cuando yo diga la palabra stop Cogelado te quedarás Cogelado No vamos a movernos más Cogelado Ven, disfruta ya conmigo Este baile que es divertido Cogelado El cuerpo vamos a mover Cogelado Cuando yo diga la palabra stop Cogelado Cogelado Stop Quiero ver a todos bailando Al ritmo del mono lolo Esta es la historia de un monito Él es chiquito y no habla nada Todos lo llaman mono lolo Solo sabe decir banana Lolo el mono No sabe el hablar Lolo el mono Solo dice banana Lolo el mono No quiere su 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 banana Lolo el mono Lolo el mono No quiere su banana Lolo el mono Lolo el mono No quiere su banana Lolo el mono No quiere su banana Lo duermo, 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 no sabe el hablar Lo duermo, solo dice banana ¡Hola pequeños! ¿Listos para bailar? ¡Dame una guitarra! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y nos saluda con amor Un saltito para en frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz Ser feliz no está de más Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y nos saluda con amor ¡Hilari, lari, lari, eh! Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y nos saluda con amor Muy bien, pequeño Lo hiciste increíble Te veo en otro de mis videos para que sigamos cantando y bailando Adiós, pequeño Hola, ¿cómo estás? Te quiero platicar Debes estar atento a lo que te voy a enseñar Ensalada de frutas, vamos a preparar Empiezo en la A y termino en la Z 1, 2, 3, 1, go Todas las letras del A de C Dario canta hoy conmigo en esta canción Desde la A hasta la Z Cantamos y bailamos hoy Al ritmo de esta canción Arranca de una B A de apio, B de berenjena C de calabaza, durazno y espinaca F de frambuesa F de frambuesa, G de guayaba H de higo H de higo Y la I Para refrescar Allá llega el kiwi Y no quiere quedarse atrás Juntamos al limón con la M de manzana Ya veo a la naranja que se pone a bailar También la Ñ Todas las letras del A de C Dario canta hoy conmigo en esta canción Desde la A hasta la Z Cantamos y bailamos hoy Al ritmo de esta canción ¿Qué frutas me faltan? O de olivo P de papaya Q de quinoa R de rábano S de sandía T de toronja U de uva ¿Y ahora qué? Ya muy en el fondo se quieren agrupar Cuatro letras que nos quieren platicar Yo soy W Acá la X Un gusto Soy la igreja Y yo la Z Todas las letras del ABC Vario Canta hoy conmigo en esta canción A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Y, Z Todas las letras del ABC Vario Canta hoy conmigo en esta canción Desde la A hasta la Z Cantamos y bailamos hoy Al ritmo de esta canción ¿La cantamos otra vez? Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala ¿Cuánto el reloj? Marca la una Las calaveras salen de su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan con los pies Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se ríen como payaso Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se pegan un brinco Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras se quedan al revés Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras venan los siete Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras se comen un bizcocho Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras se comen una nieve Chumala, cachumala, cachumala, chumala, cachumala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras saltan en un pie Chumala, cachumala, cachumala, chumala, cachumala Cuando el reloj marca las once, las calaveras hacen una pose Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en un coche Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chumbala que chumbala que chumbala ¡Hola amigos! Yo soy Kiki Hoy vamos a bailar la patita lulú de mi amiga Tatiana Así es que quiero que la bailes conmigo ¿Estás listo? Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuac, 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol ¡Hola Lulú! Saluda a todos tus amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe carcajadas Con su cuac, 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol